Llegó el momento ¿Alguien de qué? No, obviamente, obviamente estamos esperando esta canción con muchas ansias Y es que obviamente ya como identificado como un Chucky fan Voy a acabar esta canción, si no me gusta le voy a dar duda a esta canción Yo no sé qué decir en este momento porque la verdad Sin básicamente promoción sacaron un nuevo video del mundial Sí Y están todas las redes en lo que sigues en este momento porque nadie se lo esperaba Oye, no, lo increíble o lo loco obviamente es que acabo de salir como hace unas 2 o 3 horas el video En el iTunes americano Número 1 Así es Y obviamente, ¿quién está en el video? Miriam Fares Maluma Y Nicki Minaj Obviamente esta tripleta se viene con fuerte Y vuelvo a repetir Voy a estar observando cada segundo lo que pase Porque obviamente yo soy un fan del Waka Waka y no creo que nadie pueda superar Waka Waka Pero básicamente vamos a ser muy neutrales y que la canción está mejor que el Waka Waka Bueno, no, no, Waka Waka va a ser muy complicado Pero vamos a ver si tiene los estándares para decir Wow, me gustó la canción del mundial del 2022 La verdad es que en Qatar se han gastado mucho dinero y la verdad vamos a ver si aquí hay Voyes, si aquí hay presupuesto Ah, eso primero, eso es muy importante, siempre hemos hablado primeramente de eso, ¿cierto? Que se vea, que se vea muy bien la apariencia Que tengan unos escenarios bien así psicodélicos, bien bacanísimos Y obviamente que tenga una historia, ¿cierto? Correcto Y básicamente es el mundial así que supuestamente vamos a ir a apoyar nuestras elecciones Entonces el video tiene que ser muy energético para darle esa vibra de potencia a nuestros equipos Por cierto, en los comentarios, ¿quién creen ustedes que va a ganar la Copa Mundial del 2022? ¿A quién le va? Cuéntenme, 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 cuéntenme Díganlo aquí, escríbanlo y estaremos aquí haciendo comentarios sobre esto, ¿verdad? Sí, y entonces... Tengo el control, yo tengo el control Jaja You got the power I got the power Ok, ¿vamos? ¿Listos? 3, 2, 1, se fue En un bus Parece como la larga Parece como el bubé de Karol D Como chiva Perdiante Ve, 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 Ve Ve, Ve Perdiante Podemos entrar haciendo un baile como árabe ¡Wow! Sí, sí Cielo La primera impresión está buena, ¿eh? Esta chica no sé quién es pero ¡Wow! Wow, wow . No, no, no. No, no, no. ¿Qué es esto? Cada uno es un escenario diferente, pero básicamente... El buen camerío se vio. La inrupción. Sí. Pero no, no, no. Yo actuar más serio. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Aquí básicamente se ve muy genial la introducción. Así que si este es el comienzo, no me quiero imaginar cómo sigue el video. Así que vámonos. Vamos. La vemos a Nicki Minaj, batiendo en español. Gracias, obviamente, la gente que ya ha sacado música en español, ya como que sabe rapear de en inglés, y le pone un poquito de español. Una mamazota, por Dios. Miren qué espectacularidad. ¿No crees que también tiene que ver mucho de que los equipos favoritos son en español? Obviamente involucran a los artistas a la fuerza. Y también hacerlo. Sí, tienes razón. Pero también acuérdate que el mundial es muy fuerte en el alma hispana. Correcto. Entonces, obviamente, hay que incorporar eso. Pero, obviamente, todo lo que tocan de Nicki Minaj es oro. O sea, por Dios. Vamos a Nicki Minaj hoy. Con chats de pasados mundiales, ¿ok? Wow. La mató, la mató Nicki Minaj. Me encantó sentir esa fuerza que creo que una canción del mundial debe tener. Es una energía que se vino con toda como... Como que... No sé a dónde pasó, pero cuando sacó J-Lo con Pitbull, no se sentía esa energía con la canción. Sí. Y eso que ellos dos han hecho unas canciones espectaculares juntos, pero... Es como una apagadita. En cambio, esta mujer vino fuerte. Vino como que... Vino a mostrarles cómo se hace una canción del mundial. Y tengo que reconocer, Waka Waka va a estar siempre en mi top favorito, pero esa canción no está para nada mal. Oye, y vamos a ver si que Maluma mantiene los estándares de Nicki Minaj. Bueno, si Maluma y Miriam también tienen... Pueden mantener ese nivel de Nicki Minaj que la puso hasta arriba. Vamos a ver. ¡Argentina! ¡Colombia! ¡Amen! Bueno, 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 bueno. Hay que decir que, obviamente, Maluma... Se ve... Se ve... Se ve súper, súper bien. Las imágenes lo cuidaron súper bien. Y, obviamente, con toda... La calidad. No le parece tan bacana la calidad atrás. Mire que le sacó un balón atrás. Y las chicas bailando. Creo... ¿Cómo? Obviamente creo que es una patria verde, ¿cierto? Eh, creo que sí. Pero se le ve la calidad. Se le ve la plata, obviamente. Se ve que invirtieron. Y, obviamente... Y, no sé, a mí me da la ilusión como que están en un harén con todas sus... Pensé lo mismo. Por eso te lo digo. Parecía como algo muy raro. Pero sí como el hombre y todas las chicas ahí con sus bailes muy bacanos. La verdad que, como, vuelvo a repetir, como un fanático que he sido de la Copa Mundial y de Shakira con sus tres mundiales. Obviamente me encantaría verla ahí, pero no puedo ser egoísta, ¿no? No hay que ser egoísta. No se puede ser egoísta. O sea, Waka Waka sigan escuchando. Pero, obviamente... Claro, son las canciones, son las músicas. La música siempre evoluciona porque no hay espacio para más. Miremos. Música Música Oye, se me pegó ya la canción. La verdad es que sí está pegajosa, la estera. Música Claramente, tenían que meter un artista del Middle East, claro, por eso es que no me reconocí a esa artista, pero obviamente es una persona, me duele, me duele algo, me duele el corazón, de saber que Shakira Bria pudió haber sido esa parte, pero hay que alejarse. Pero no creo, ¿sabes por qué? Porque para... Menos en ojos así, así, pero no, hay que ser, como lo vuelvo a repetir, tanto que lo insisto, pero no, es bueno la oportunidad a personas. Acuérdate, en el Mundial de Brasil también metieron un artista brasileño a la canción, y obviamente tienen que meter un artista del Middle East. Me encanta, no sé lo que está diciendo, si alguien sabe lo que está diciendo en los comentarios, escríbanlo por favor, miremos. Es increíble cuando uno es extranjero y ve otras culturas desarrollarse, es muy, muy, muy interesante ver esto. La mató, la mató, me gustó, tengo celos, tengo envidia de otras cosas, de otras personas, pero hay que reconocer, o sea, está, la mezclación de esas tres culturas, está buenísima. Buenísima, ¿no? Buenísima, ¿no? Buenísima, bien, está buenísima. ¡Guau! Señores, la verdad es que tengo que reconocer lo que él acaba de decir. Hubieron tres culturas, la latina, la americana, la árabe, y se fusionaron de una manera increíblemente bien. Me quedé sin palabras, porque la verdad que está buena. No podemos, otra vez, repito, ser egoístas, ni decir, ay, no, 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 es que guaca, guaca no va, no, no, no. La canción no tiene nada que ver un guaca, guaca, es un ritmo completamente diferente, una estrategia muy diferente, tres culturas, un 10 de 10. Y está número uno en iTunes en este momentico, y creo que se lo merece. Muy buen trabajo. Muy buena edición, muy buen presupuesto. ¡Oh, la plata, se ve la plata! Y creemos que va a ser una muy buena canción para motivar a nuestros equipos al mundial. Claro. ¿Ya vieron la canción? ¿Les gustó? ¿Sí o no? Y no se olviden de suscribirse, porque vamos a seguir... Aquí están los comentarios, en nuestras páginas a carrera también. Vamos a seguir subiendo más videos, pero necesitamos su apoyo para poder invertirle más en nuestro tiempo. ¡Claro! En nuestra energía. Si tú nos das comentarios, si nos dejan así visitas, obviamente nosotros nos más ánimos de hacer más y más cosas, ¿cierto? ¡Claro que sí! Ok, bueno. Nos vemos en la próxima, amigos. ¡Tucutucutaca!